Continuamos con Revit 2015 Nos preguntan Cómo modificar los materiales de una escalera Cuando se crea Una escalera por componente La trazamos Y la trazamos Y la terminamos Finalizar Y en una vista de 3D Tenemos esta escalera La seleccionamos Y en propiedades No tenemos ninguna forma de Cambiar los materiales En editar tipo Tampoco No hay forma Vamos a duplicarla Cambiamos el nombre Voy a dejar así Aceptar Seleccionamos Por ejemplo en este caso La escalera Editar escalera La volvemos a seleccionar Y aparece convertir Esto convierte a la escalera que tenemos A escalera basada en boceto Como las anteriores Nos da una advertencia O un aviso Y finalizar Seleccionamos Seleccionamos la escalera Editar escalera Todavía en editar tipo No tenemos materiales Cancelar Pero si seleccionamos Alguna parte Por ejemplo en este caso Un tramo Editar tipo Ya tenemos Material de huella Y material de contra huella Podemos cambiar A madera Cerezo Que use el espectro Renderizado Y el material de contra huella También A otra Cosa Aceptar Y aplicar Aceptar Lo ponemos en realista Ya nos cambió Todos los materiales De huella y contra huella A los materiales Que le pusimos Dos tipos de madera Si seleccionamos La zanca En este caso Que tiene Hay otras que tienen Montantes O Otras formas Y en editar tipo También El material Lo podemos cambiar A lo que quiera Vamos a crear Una cristalera También que se vea En todas las vistas Aplicar Aceptar Y le vamos a Dar Una profundidad total De 900 Aplicar Aceptar Y ya tenemos Una Escalera De madera Con los barandales De cristal La finalizamos Y seleccionamos Las barandillas Las primimos Hay que modificar La altura Pero ya quedó Una escalera Modificada Totalmente En sus materiales Aunque ya no es Una escalera De componentes Es una escalera Ya Por boceto Y se Le cambió Los materiales Igual que se hacían En las escaleras Por boceto Desde Que salió Revit Y terminamos Este video Salimos ¡Gracias!